Bueno, vamos a hacer un juego, a ver si sale, todas cartas de foca, puedes sacar cualquiera, no me la muestres, cualquiera, ahí está, mostró la cámara, sí, que se vea el 5 y el diamante. Ah, dale, mirá, 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 poné una firma, poné tu firma, ahí está, buenísimo, mirá. Y está buena, mirá, poné la carta donde vos quieras, es como magia, porque si vos haces un corte, ahí, y hago otro corte más, vos sabés dónde está tu carta, arriba no está, abajo tampoco, qué posición pensás que puede llegar, más o menos, qué posición, si toco el botón, fijate que sube, está bien, mirá, hacelo más de cerca, mirá, y si agarro la meto al medio, la meto al medio, toco el botón y sube, está bien, y si la meto al medio, mirá, la meto al medio, está bien el medio, la vas a empujar vos, para que veas que yo no te hago nada, empujala ahí, mirá, está arriba. ¿Acá? Arriba. ¿Está como? Arriba. No, de verdad. Y la vas a firmar, la vas a firmar, la firma, el lado de la cara. ¿Acá? Sí. Tu firma, tu número de camiseta, tu número de camiseta, así que... Bien, mirá, esto está bueno, porque vos ponés la carta donde vos quieras, por el medio, si se mezcla, ahí está, yo hago dos mezclas, y la carta donde está, arriba no, abajo tampoco, qué posición pensás que puede llegar, más o menos. Si yo toco el botón, sube la carta, está firmada. Mirá, y si la meto al medio, tocas el botón y sube, es siempre lo mismo. No está firmada, o sea, no hay otra carta igual a esa, ¿está bien? Tiene tu firma, es el 10 de trébol. Hago una mezcla, más o menos por ahí, otra mezcla más, y pasa siempre lo mismo, toca el botón. El de bajar, bajó. ¿Entendés? Y yo la meto al medio, está exacto en el medio, lo único que tenés que hacer es empujar la voz. Empujá la voz, ahí está, viene arriba, y está arriba, arriba, arriba. Y yo hago así, viaja a tu baliza. Yo la veo acá, no la veo, no la veo, no la veo. ¿Acá está bien? No, 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 no.